¡Hola, Crats! Mi nombre es Marcos Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de Arimética. Profesor, el día de hoy estamos con el tema de divisibilidad, ¿no? Profe, el estudio de múltiplos y divisores de un número. Obviamente, este criterio o este concepto de divisibilidad me tiene que relacionar a los números que voy a trabajar, ¿de acuerdo? Profe, la divisibilidad es una relación entre números. Profe, definimos entonces el concepto de divisibilidad. Vamos a decir que un número es divisible por otro número, profe, por otro número, si la división entre ellos es exacta, profe, la división tiene que ser exacta, ¿de acuerdo? Profe, por ejemplita, ¿no? 45 contra 9, profe, la división es exacta cuando el residuo es cero, profesor. Cuando el residuo es cero o cuando no existe residuo, pues decimos que la división es exacta. Entonces planteamos lo siguiente, ¿no? 45 es divisible por 9, ¿de acuerdo? O también podemos decir lo siguiente, profe, 9 es divisor de 45, un divisor. 45 es divisible por 9, y 9 es un divisor de 45. Profe, el alumno que es más hábil, más astuto y más sagaz, se da cuenta de lo siguiente, que 5 también es divisor de 45. 5 también es divisor de 45. También lo mismo, mira, profe, 45 es divisible por 5, profesor. Eso es, digamos, la habilidad del estudiante, ¿no? Profe, continuamos a ver. Concepto de demultiplicidad, profesor. Un número entero será múltiplo de otro. Profe, cuando hablamos de múltiplos y cuando hablamos de divisibilidad, pues ya son términos inversos. Es más, mira, se van a aparecer. Profe, a ver, un número es múltiplo de otro entero positivo cuando el primero resulte de multiplicar el segundo por una cantidad de entero. Profe, en pocas palabras, este número es múltiplo de otro. Si a este número yo lo multiplico por otro número, pues, ¿de acuerdo, profe? Mira, 40 es múltiplo de 5 y 40 es múltiplo de 8, profesor. 40 es múltiplo de 5 y 40 es múltiplo de 8, ¿no? Porque 5 multiplicado por un número te da 40 y 8 multiplicado por otro número te da 40, profesor. ¿De acuerdo? Entonces, hablamos, concluimos lo siguiente, profesor. ¿Qué concluimos? Concluimos esto. Que divisibilidad es semejante a multiplicidad, ¿no, profe? La divisibilidad, lo único que hacemos es, pues, dividir. Profe, en la multiplicidad ubicamos, pues, los múltiplos por medio de multiplicaciones, ¿no, profesor? Ya está. En forma general, A es múltiplo de B, A es divisible entre B. Ah, claro, ¿no, profe? Mira, si A es múltiplo de B, con un ejemplito tú te vas a dar cuenta. Profe, 72, 72 es múltiplo, es múltiplo, ¿de quién? Es múltiplo de B. Profe, es múltiplo de 9, se me ocurre. No, profe, 72 es múltiplo de 9, eso es obvio, ¿de acuerdo? Profe, 72 es divisible entre 9, por supuesto que sí. Mira, estamos utilizando este enunciado. 72 es divisible entre 9, por supuesto que sí, puedo dividir, ¿de acuerdo? Profe, esa es la realidad que vamos a utilizar. Y por eso, pues, que se dice que la divisibilidad y la multiplicidad, pues, se relacionan. Profe, ¿cuándo un número no es divisible? Obviamente, profe, cuando yo divido dos números, ¿no, profe? Y el residuo no me da cero, profesor. Existe un residuo, hay un residuo diferente de cero. Si hay residuo, profesor, la división es inexacta. Y no podemos hablar de multiplicidad, ¿de acuerdo? Es más, mira, acá en el ejemplo tienes la división de 73 entre 8. Profe, obviamente 8 por 9 es 72 y te sobra 1, ¿de acuerdo? Profe, 73 es 8 por 9 más 1. 8 por 9 significa que es múltiplo de 8 y se denota de esta forma. Presta mucha atención. Múltiplo de 8, un 8 con una bolita en su cabeza, profesor. Así se denota. Profe, 72 es múltiplo de 9. 9, una bolita en la cabeza, ¿ya? Así se denota. Es decir que, pues, un número es múltiplo de otro. 73 es múltiplo de 8 más 1, ¿no? Profe, divisores y múltiplos de un número. En este caso, profe, para el análisis de los divisores, ¿no? Divisores de 6. ¿Entre qué números se puede dividir 6? Para empezar, profesor. Siempre, siempre, todos los números tienen esta propiedad. Que se pueden dividir entre 1, entre la unidad y entre ellos mismos, profesor. Así que esos dos números siempre van a estar presentes, profe. La unidad y el número en sí, pues, ¿no? Profe, 6 entre 6 y 6 entre 1. Siempre aparece, profesor, siempre. Ahora, ya dependiendo de si el número varía, pues, puede haber más divisores. Por ejemplo, 6 se puede dividir entre 2, ya, profe, y 6 también se puede dividir entre 3. Todos ellos, profesor, son sus divisores. ¿Profe, solamente son 4? Sí. Obviamente, sus divisores tienen que ser menores, ¿ah? Profe, ¿quiénes son los mayores? Los múltiplos, ¿de acuerdo? Los múltiplos son mayores, pero los divisores son menores. Y listo. El número 6 tiene 4 divisores y los hemos contado nada más, ¿no? Profe, para el caso de múltiplos. Para el caso de múltiplos, pues, ya existen infinitos múltiplos, ¿no? Porque, mira, profe, 4 ya empiezo a multiplicar, pues, para encontrar múltiplos. Profe, yo lo multiplico por 0. 0, ¿no? Profe, entonces decimos lo siguiente, ¿ah? El 0 es el número que siempre va a aparecer. El 0 es múltiplo de cualquier número. Es el múltiplo, se le llama múltiplo universal, ¿no? Acá está, profesor. El 0 es múltiplo de cualquier número. Profe, el siguiente múltiplo, 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 2. Profe, todos estos resultaditos son múltiplos de 4, ¿no? Son múltiplos de 4. Entonces, digo lo siguiente, digo lo siguiente. El número de múltiplos sí ya es infinito. Porque tú puedes multiplicar con infinitos números, ¿no? Para seguir calculando múltiplos. Nunca te detienes. Profe, principios de divisibilidad. Los principios de divisibilidad, pues, te muestran algunos criterios. Profe, múltiplo de n, múltiplo de un número, más múltiplo de un número, te tiene que dar múltiplo de ese mismo número, profesor. No vayas a hacer, profe, múltiplo de n, más múltiplo de n, dos veces múltiplo de n. No son como ecuaciones. Ten mucho cuidado. Profe, ¿cómo así me doy cuenta? De esta forma. Mira, presta atención. Tú te vas a dar cuenta de esta forma. Con un ejemplito, pues. Profe, múltiplo de 5. Múltiplo de 5 sería 10. Más otro múltiplo de 5, profe, más 50. ¿Cuánto es, profesor? 10 más 50 es 60, obviamente, ¿no? Profe, mira, mira lo que se cumple. 10 es un múltiplo de 5. Múltiplo de 5. Profe, si yo le sumo otro múltiplo de 5, 50 es múltiplo de 5, ¿qué obtengo? 60 también es un múltiplo de 5. Entonces, la regla es la siguiente, ¿no? Si yo sumo un múltiplo de 5, con otro múltiplo de 5, lo que obtengo también es un múltiplo de 5. Profe, funciona para cualquier número, para cualquier número. Para todos los números posibles, ¿de acuerdo? Profe, lo mismo con la diferencia. No vayas a decir, profe, se elimina. Nada que ver, nada que ver. ¿De acuerdo? Múltiplo de n menos múltiplo de n sigue siendo múltiplo de n, profesor. ¿De acuerdo? Profe, si el múltiplo de n yo lo multiplico por una constante, por un número cualquiera, ¿no? Profe, mira. Profe, mira. Si el múltiplo de 5 yo lo multiplico por cualquier constante. Profe, lo multiplico por 3. Profe, el resultado igual va a seguir siendo múltiplo de 5. No va a cambiar, ¿de acuerdo? No va a cambiar. Profe, y la última propiedad, ¿no? Un múltiplo de n elevado a la k es n, profesor. Es múltiplo de n también. Es múltiplo de n. Acá, este 0 tendría que ver. Múltiplo de n. Un múltiplo de n elevado a una potencia también sigue siendo múltiplo de n. ¿De acuerdo? Listo, profesor. Listo. Vamos a resolver algunos problemitas. Problemitas, profesor. ¿Cuántos divisores tiene 18? Profe, ya te había dicho lo siguiente. El 18, para calcular los divisores, pues, para empezar, profesor, siempre, siempre tienen que aparecer dos números. Entonces, ¿quiénes aparecen, profesor? Acá, acá te lo pongo. Profe, ¿siempre aparecen quiénes? El 1, la unidad, profesor. ¿Y quién más? Profe, el número mismo, 18. ¿Siempre aparecen, profesor? Claro, pues. 18 se puede dividir entre 1 y 18 se puede dividir entre el mismo. ¿De acuerdo? Profe, ahora los demás ya los puedo calcular. Profe, ¿2? ¿18 se puede dividir entre 2? Por supuesto que sí. Profe, ¿entre 3? También, ¿no? Profe, entre 3 también se puede dividir. Profe, entre 4 no se puede, entre 5 no se puede, el que sí es el entre 6, profesor. ¿No? Profe, entre 6. Profe, entre 7 no se puede. Profe, entre 8 no se puede. Profe, entre 9 sí se puede, profesor. Aquí está. Entonces, profe, entre 10, entre 11 ya no se puede, ¿no? Profe, ya no se puede con otro número. Entonces, únicamente voy a contar, pues. Profe, ¿cuántos hay? 3, 6. Tiene 6 divisores, profesor. Tiene 6 divisores. Por acá le vamos a poner, ¿no? Tiene 6 divisores. Profe, ¿cuántos divisores tienen el número 90? Es más, profe, hay una forma práctica para resolver esto, ¿de acuerdo? Profe, mira, voy a hacer esto. Aquí tengo mi numerito 90. Profe, mi numerito 90, ¿no? ¿De acuerdo? Y empiezo, empiezo a colocar sus divisores. Profe, primero 1. Profe, 1 por 90, ¿no? 1 por 90, ya tengo estos 2 divisores. Profe, 2. ¿2 es divisor? Claro que sí, porque tiene mitad. ¿2 por cuánto? 2 por 45. Acá está, ¿no? 2 por 45, 90, profesor. Profe, 3 me dice. ¿3 se puede? Claro, ¿no? Profe, ¿3 por cuánto es 90? 3 por 30. Entonces, 3 y 30 son divisores de 90, pues. Acá está, profesor. Profe, alguien me dice 4. 4, 4, no se puede dividir, ¿no? No se puede, profe. 4 no se puede. Profe, me dicen con 5. Ya, con 5. ¿5 por cuánto es 90? 5 por 18, profe. Acá está, ¿no? Ya está. Mira, estamos completando de para en para. Profe, ¿y más? Por supuesto que sí. 6 me dice, profe, 6. 6 con quién se empata? 6 se empata con 15, profe. Mira, 6 por 15 por acá. 6 por 15, ¿no? 6 por 15 es 90, ¿de acuerdo? Profe, ¿quién es más? 7, 7 no se puede dividir, 90 entre 7. 90 entre 8. 90 entre 9, profesor. 90 entre 9. 90 entre 9, es 10. Entonces, 9 y 10 son divisores, pues, ¿no? 9 y 10 son divisores. Profe, alguien me dirá, profe, 90 entre 10, ¿no? Pues acá ya está. Profe, a partir de ahí, profe, ya se van a repetir todos, ¿ah? Ya se repiten todos. Entonces, profe, esos serían todos sus divisores. Ya encontramos todos los divisores. Profe, ¿cuántos son, ah? Únicamente tengo que contar, pues, cuántos son. Ah, profe, 3, 4, 8, 10, 12. Hay 12 divisores, profesor. 90, el número 90 tiene 12 divisores. Esa sería nuestra respuesta, ¿de acuerdo? Profe, siguiente problemita. Calcule la suma de divisores de 12, ¿no? Profe, divisores de 12. Yo empiezo, profesor. Profe, 12 se puede dividir entre 1. 12 entre 1, sale 12. ¿No? Profe, 12 se puede dividir entre 2. 12 entre 2, sale 6. Profe, 12 se puede dividir entre 3. 2 entre 3, sale 4. Profe, el niño me dirá, 12 se puede dividir entre 4. No, pues el 4 ya está acá. Entonces ya voy a observar qué se repiten, ¿no? Profe, se repiten. Entonces yo lo siguiente, profe, los divisores, los divisores de 12 son estos 6. ¿Qué me pide? Me pide calcular la suma de todos ellos. Profe, sumar no es difícil, ¿no? Sumar es la parte más facilita. A ver, profe, ¿cuánto sale? 3, 6, 6, 10, 16, 28, profesor. 28 sería nuestra respuesta, ¿no? Continuamos, profesor. Seguimos, ¿no? Seguimos. ¿Cuántos múltiplos de 7 hay entre 29 y 69? Profe, mira, mira. ¿Cuántos múltiplos de 7 hay entre 29 y 69? Yo quiero encontrar, ¿qué cosa? Múltiplos de 7, pues, profe, múltiplos de 7. Múltiplos de 7. Profe, empiezo a hacer esto, pues, 7 por 1, 7, no está en este, en este intervalo, ¿de acuerdo? Profe, 7 por 2, 14, no está en este intervalo. Profe, 7 por 4 me dice alguien, 28, tampoco está en este intervalo, ¿de acuerdo? Profe, 7 por 5, 7 por 5, 7 por 5, ahí es donde empieza, ¿no? Profe, 7 por 5 es 35, pues. 35, sí, ya está en ese intervalo, profesor. El siguiente, ¿quién es? 7 por 6, profesor. 42. Profe, el siguiente es 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. 7 por 9, 63. No, profesor, 63 por acá. Profe, el siguiente múltiplo es 70. 70 ya pues, escapa de este rango, ¿no? Ya no, ya no, ya no encaja ahí adentro. Profe, entonces, estos son los únicos múltiplos. Estos son los únicos múltiplos. ¿De acuerdo? Profe, ¿cuántos son? Son 5. ¿Cuántos múltiplos hay? Hay 5, profesor. Problemita número 5. Si la edad de tu profesor coincide con la suma de los divisores pares de 16, ¿qué edad tiene tu profesor? Mira, mira, profe, divisores pares de 16, 16. Obviamente, yo voy a empezar a calcular cuáles son los divisores de 16. Luego identifico los que me piden. Profe, 16 se puede dividir entre 1, 16 entre 1 es 16. Profe, 16 se puede dividir entre 2, y 16 entre 2 es 8, profe. Profe, 16 se puede dividir entre 3, no, entre 4, entre 4, profesor. Profe, 16 entre 4 es 4. No vayas a poner 4 porque es el mismo divisor, pues. ¿De acuerdo, profe? 4. Profe, esos son los únicos divisores. No vas a encontrar nada más. ¿De acuerdo? Que me pregunta, ¿la edad de tu profesor coincide con la suma de divisores pares? Profe, ¿de estos divisores quiénes son pares? Únicamente los de aquí, ¿no? Profe, el uno no es para, pero los demás, sí, profesor. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sumar para calcular la edad de nuestro profesor, ¿no? 6, 14, profe, 30 añitos, profesor. 30 años, ¿no? Que es una edad que duplica la mía, pero esto es un ejercicio aleatorio, ¿no? No me conoce este problema. Listo, chicos, nosotros no vamos a quedar ahí, vamos a continuar con la resolución de ejercicios por medio de Zoom, así que conmigo será hasta la próxima clase. Cuídense mucho y chau, chau.